La señal que dice que iniciamos, aquí está. Pues ya empezamos, ¿Listo? Así es, déjame empezar a presentarte entonces. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en sus casitas, ahí en redes sociales y para aquellos que puedan ver el video más adelante. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un colega bastante dedicado a la parte del manejo de datos y que además es una inminencia en la parte estadística. Y bueno, tiene un currículum grandísimo, no es la intención de este espacio presumirlo, pero el trabajo que ven el día de hoy va a ser más que suficiente. Nos acompaña el día de hoy el maestro Castro Albarrán Gerardo, que nos va a ofrecer un tema que hace referencia a la inteligencia financiera. Les comparto rápidamente, parte de las preocupaciones de iniciativa Iberace están centradas justamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Entonces, de repente, en los discursos criminológicos, en los discursos que inundan las redes sociales, se habla mucho de prevención primaria del delito y calidad de vida. Sin embargo, hemos centrado mucho nuestra atención en el aspecto delictivo, pero la prevención del delito tiene varios niveles. El primero, que es donde vamos a trabajar el día de hoy, hace referencia al mejoramiento de la calidad de vida y mejorar la calidad de vida implica que podemos hacer cualquier cosa por nosotros, por las personas que nos rodean, que les ayuden a vivir mejor. Sabremos nosotros, por ejemplo, que en una cultura capitalista, pues se considera o se llega a creer que la única forma de tener acceso a una adecuada calidad de vida es consiguiendo un trabajo donde ganes mucho. pero a veces no sirve de mucho un trabajo económicamente empoderado si no tenemos un manejo inteligente del recurso, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia del hombre que existen personas que más que ser millonarios y tener un señor salario, aprendieron a administrar su dinero, aprendieron a invertir, aprendieron a hacer un uso inteligente de ellos y el día de hoy viven muy desahogados, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos al maestro Gerardo Castro que nos va a compartir un poco de lo que él sabe de su experiencia y de este tema importantísimo que es inteligencia financiera que espero que sea de mucha utilidad para todos los que nos acompañan el día de hoy. Amigo Gerardo, el escenario es tuyo, yo apago cámara, apago micrófono, este es tu espacio. Muchas gracias, doctor Galicia. Pues, muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que están preocupados también precisamente en esta materia de prevención del delito, a caso aislado de obtener una calidad de vida digna, que como cultura precisamente México no se ve optimista en este parámetro porque las escuelas tradicionales no preparan al cuerpo vicente para tener un futuro de liderazgo, de propósito, que no sea gremio, que no sea jornal para tener calidad de vida. Sí. Y pues bueno, el fin de hoy es precisamente compartirles un poquito de lo que yo he hecho desde hace 15 años en materia de inteligencia financiera para tener precisamente esta libertad, esta libertad de poder tomar decisiones que me den esa paz, esa tranquilidad, ese orden y progreso en mi vida. Y pues lo he logrado a través de la disciplina, de la disciplina en mi día a día, en materia de inversión, en materia de ahorro, pero con el ideal de invertirlo y hacer un poquito más y más y más y rebasar precisamente los procesos de depreciación e inflación, así como la fluctuación por el caso de las divisas que se dan y que hemos notado y que creo que cada vez más somos conscientes de la alza de los costes de los productos básicos, incluso de los hidrocarburos. Como bien sabemos, ya se viene un déficit, un techo que no va a ser posible sustentar por parte del gobierno derivado de que se ha destinado el heraldo a otras entidades, otras situaciones políticas que empoderan a una parte del pueblo desatendido, pero a nivel político-social o internacional nos están empobreciendo. Bueno, sin más, déjenme platicarles que la inteligencia financiera que voy a abarcar hoy parte precisamente del raciocinio de tener una inteligencia emocional clara y para ello hay que leer mucho. Hay que leer mucho y yo les sugiero que de modo novelístico comencemos con George Bucay. Yo solía leer mucho a Daniel Coleman. Daniel Coleman para mí era mi héroe allá por el año 2000, pero así como todo buen paradigma cambia, las teorías caen, porque por eso son teorías, pues hay que evolucionar, hay que invertir en nuestro conocimiento, en nuestra mente para que esta mente nos enriquezca el bolsillo. Hay que aprender a solucionar problemas para que precisamente en ese descubrimiento nuevo de nuevas problemáticas nos enriquezcamos poco a poco. Entonces, en la orden del día de hoy, les voy a mostrar un poquito de lo que son las múltiples inteligencias y lo que debería de ser considerado como un perfil de inversión, sus tipos de análisis y mercados financieros y por último los instrumentos financieros en donde hoy todavía me es factible seguir ganando un poquito de dinero, haciendo crecer el dinero, optimizando el rendimiento del dinero en modelo de inversión. Bien, la inteligencia financiera, entendámosla como un acto, un proceso constructo, constructo es mente, la mentalidad, el proceso de nueces, ¿no? ¿Cómo percibimos el dato real del dato ideal? Ajá, es un poco de la teoría de Manuel Kahn, donde explicamos y agregamos categorías de la realidad al conocimiento que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Entonces, desde esa postura entendamos a esta inteligencia financiera como es el proceso constructo que nos ayuda a entender cómo podemos influir de un modo adaptativo, inteligente, en todo el sentido de nuestras emociones, interpretándolas. Ajá, ¿para qué? Pues para dimensionar psicológicamente el papel fundamental que se tiene para realizar estrategias en la adopción de los medios que seguimos. Entonces, en variable límite tenemos que aprender a dominar la inteligencia emocional y esto significa cómo percibimos las emociones. ¿Cómo controlamos las emociones? Es decir, cómo las manejamos, cómo las utilizamos en nuestra ventaja y comprender las emociones. Este ejemplo es muy claro, ¿no? Cuando alguien te manda un mensajito al dispositivo móvil, te dice, te amo un buen, te amaré por siempre. Es texto plano. Tú le das ese sentido ideal y lo aplicas de facto al plano ideal, ajá, a la realidad de facto, ¿no? Y tú lo asumes con esa, con esa exigibilidad emocional para sentirte como tú lo desees, pleno, triste, deprimido. Tal vez alguien te dice en ese momento, te odio, ya no te quiero ver, pero al final de cuentas es texto plano, ¿no? No, no está bien darle de más energía a los textos planos, ¿no? Es parte de ello la inteligencia emocional porque de ahí se deben en otras enfermedades, otros trastornos de SM4, de SM5, que sería bueno atender porque las personas tienen aplanamiento emocional constantemente, van de cero a cien. Imagínense una persona histrónica que de pronto tiene un estrés postraumático y luego tiene aplanamiento emocional y luego imagínense que de la nada algo lo activa, recrea la escena y esa persona se vuelve histrónica, la más peligrosa y se torna una persona altamente violenta porque no tiene control sobre la, las emociones y eso es porque no ha forjado todavía carácter, ¿no? Porque nosotros congénitamente nacemos, si tú lo quieres ver así, adaptación, evolución, genética, código, código genético con, ¿qué cosa? Pues, el temperamento, es que tiene un temperamento alto, pero el carácter es el derecho concentrubinario, ¿no? El uso, costumbre, tradición, el que con logos se junta, aviarse enseña y entonces con quien te rodeas y de lo que te alimentas constantemente nutre tu parte emocional, tu parte cogncible, tu parte frontal, aquí está la estructura, la anatomía cerebral, por eso producimos de distinta forma sinapsis y interpretamos de distinta forma la realidad. Sé que en algún momento han jugado esto del teléfono descompuesto, ¿no? Se transmite, hay una emisión de un mensaje y el receptor cada vez le va agregando o le va quitando, ¿no? Hasta que de pronto el mensaje llega a la posición última final y te das cuenta de que se ha trastornado el ideal de donde se emitió. Bueno, eso es porque se produce una sinapsis incorrecta, ¿no? Se estructura idealmente incorrectamente la información. Entonces, es importante comprender esa anatomía cerebral y comprender que esto es precisamente inteligencia financiera, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el día a día? ¿Cómo estamos ocupando el tiempo? ¿Qué importante es ocupar el tiempo, ¿no? Porque, no sé, yo fundo mucho mis conocimientos, he leído bastante a Robert Kiyosaki, es una persona que admiro bastante, al señor Salinas Pliego, ¿no? A Carlos Slim, mexicanos, Robert Kiyosaki, pues, en el mundo oriental, ¿no? Entonces, es importante comprender sus libros de Robert Kiyosaki porque yo creo que primero estaría bien que leyéramos Padre Rico y Padre Pobre para entender el cuadrante del flujo del dinero, que es la siguiente obra que tiene, entender esto que le enseña su padre a Robert Kiyosaki y que él lo intenta transmitir a través de todas sus obras porque después cuando leemos el de cómo incrementar nuestro IQ financiero, entendemos esos dos coeficientes primordiales que el primero nos habla de cómo hacer más dinero, pero en ese te tienes que hacer planteamientos de cuánto estás gastando, ¿no? Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de cuánto estamos gastando si jamás en nuestra materia cerebral ha concebido la idea el cerebelo con respecto al óvulo temporal en donde se alberga la memoria predictiva, receptiva, etc., y el lenguaje no ha sido el correcto y jamás se nos enducó en las escuelas y mucho menos en el núcleo familiar que es de donde debería de venir todo valor axiológico, ¿a qué? Pues a tener este desarrollo de cultura de inteligencia financiera, ¿cómo vamos a ser capaces de hacer más dinero de grandes si nada más estamos pensando que ya se hizo tarde y tenemos que ir a trabajar? Estamos medidos por el tiempo y el tiempo es circunstancial, en realidad no existe, ¿no? No por eso significa que sea malo que estemos en un proceso industrializado todavía, en un proceso capitalista marxista que parece que nunca se acaba. Tendríamos que leer más a Augusto Comte o tendríamos que hacer más pensamiento crítico y lean a Jürgen Habermas, pensamiento crítico, ¿no? Se llama ciencia y técnica como ideología, eso les va a abrir la mente, piensen un poquito más maquiavélicamente, tal vez apliquen más la, aunque es un poquito más atávico a Rousseau porque él no es contractualista, lean un poquito más a Montesquieu, ¿no? Y intenten comprender ese derecho positivo del cual él nos habla y utilicen todo ese conocimiento como poder para generar más enriquecerse más, ¿no? Sobre la urbe, la población, porque esa es la realidad, ¿saben? El que más sabe no es que abuse del poder, es que simplemente lo utilizas y es que el poder es para eso. ¿Cuántas veces escuchamos críticas poco constructivas con respecto al titular actual 2022 del poder ejecutivo? Pero al final de cuentas es una persona altamente inteligente, sumamente paranoico, ¿sí? No confía en nadie, créanme lo sé, pero esta persona es altamente inteligente, ¿no? Porque sabe del lenguaje que necesita su pueblo, sabe de la masa, sabe de la política, sabe ser política, ¿no? Pues todo eso, aunque no me crea, forma parte de la inteligencia emocional, forma parte de la inteligencia financiera. Entonces, aprender a hacer más dinero nos va a solucionar el dolor que a todos nos pega, ¿no? Que es, ¿cómo hago dinero? Y es que el problema, ¿saben cuál es? El problema es uno mismo, ¿no? Y ahorita vamos para allá porque vean, este es el primer tema al cual tenemos que sobrevivir y es un síndrome, ¿no? Es una patología, créanme, se vuelve una patología y ese síndrome se llama de diógenes, ¿no? ¿Y qué es este síndrome? Que vivimos entre basura, ¿no? Y el primer reto es que tenemos que empezar a dejar, a dejar ir, ¿no? Este hombre, George Bukay, me gustaría que lo lean, lean sus tres obras si pueden. Les digo, parte desde el tema novelístico, leanse cartas para Claudia para que entiendan la parte del psicoanálisis, ¿no? Ya si andan muy filosóficos, pues pónganse a leer un poquito más de el camino de la autodependencia, ¿no? El camino de la autodeterminación, porque hay una fábula muy interesante que por ahí en los medios digitales se escucha que es la del oso idiota, ¿no? Y qué importante es esta fábula y me parece muy importante señalarla porque fíjense que que Bukay habla de que y va de la mano, ¿no? Si quieres de verdad tener algo, a ti te enseñan todo el tiempo de que lo puedes obtener a través del crédito o el mexicano promedio piensa que si no es a través de una línea crediticia sin comprender siquiera que es una tasa, que es un costo anual total, ¿no? Sin entender que es un coeficiente en un factor económico, adquiere el crédito nada más porque en su mente está en el camino de la rata de Robert Kiyosaki, quiere comprar por capricho porque se lo merece, ¿no? Porque si no es ahora la COVID, acuérdate, la corona del SARS-CoV-2, por eso es la COVID, no el COVID, la COVID te va a matar y entonces de todas formas no vas a gozar ni disfrutar y ese es el pensamiento promedio. Entonces, si alguien te llega y te dice te vendo un crédito, te compran el crédito, son 100 mil pesos, nada más fígmalo aquí, ¿ya? mañana en menos de ocho horas ya está depositado, pero no te hiciste planteamientos de problemas reales, ¿no? ¿A qué hipótesis te estás enfrentando? Entonces, adquieres la línea de crédito, compras a una tasa de interés súper altísima y además no estás entendiendo que va diferida con respecto al Producto Interno Bruto y a otros coeficientes más y entonces compras dos veces caro la línea de crédito, pero no te importa. En ese momento lo que quieres es la lana. Incluso en tu mente ya estás pensando maquiavélicamente en defraudar, en dejar de pagar, pero no muchas veces le vas a ganar al sistema, ¿no? Además de que arruinarías tu vida crediticia y en alguna otra ocasión te voy a explicar los alcances de un buen buro de crédito, porque nada más están pensando en pequeñito tus oportunidades, la capacidad de precisamente hacer más dinero va más allá de enriquecer tu conocimiento, porque no solamente es México, no solamente es la Ciudad de México, no solamente es una entidad, no solamente es un país, es el mundo entero, ¿no? Si dominaras idiomas, por lo menos francés, por lo menos el inglés, ya viene la Job Quebec, ¿no? Allá en Canadá el periodo de contrataciones es ahorita, ya en estas semanas, estamos 14 de agosto de 2022, la Job Quebec, ¿de qué se trata? Pues precisamente de esto, contratar a toda la gente que desea ir a ese país a ganarse unos pesos por 3, 4 meses, unos dólares y mira, felices, ¿no? Pero ¿qué te piden? Que hables francés, que hables inglés y es ahí donde te digo, hacer más dinero significa primero resolver este problema, ¿no? Problema de conocer, de entender, cuerpo, mente y alma, ¿no? Porque entonces vuelvo al mismo tema, el oso, el oso idiota, chíngale, chíngale para obtener, la O de obtener, ¿cómo vas a, te la vas a pasar trabajando toda la vida y nunca vas a tener nada o nunca vas a hacer nada positivo de tu vida? o no vas a percibir que estás creciendo, ¿por qué? Porque no estás haciendo enfocadamente las cosas bien. Entonces, primero que tienes que hacer, nutrir tu mente, adquiere los conocimientos que más puedas, materias generales, estudiate tres carreras, dos maestrías, un doctorado, listo, ya terminaste esa etapa, ¿qué sigue? Empezar a solucionar problemas reales, eminentes. Tengo un buen amigo mío, lo quiero muchísimo, se llama López Coronas de Garalejando, ¿sí? Ambos entramos a, a, a ser servidores públicos hace más de 16 años, ¿no? Y lo primero que encontramos siempre son problemáticas, la gente no está a la vanguardia, no está actualizada en sistemas informáticos, mucho menos en Excel, ¿no? Paquetería básica del Office. Imagínate, ya desde ahí estás un peldaño arriba del promedio de las personas, ¿no? Estás adquiriendo conocimientos y de pronto desarrolló una macro, ¿no? Y de pronto, ya dice, esto sí es una verdadera estructura de base de datos, vamos a hacerlo en Access, ya no es en Excel, ¿no? Excel ya se queda atrás y empieza a aprender programación sin ir a la escuela, porque para eso, a nuestra era ya existe el dominio web, ¿no? Ya tienes acceso al Tutu, pues ponte a estudiar en el Tutu, no tienes que pagar miles de pesos para aprender conocimiento nuevo, simplemente que estamos perdiendo el tiempo viendo Guadabum, viendo los infieles, viendo carreras, viendo tontería inmedia, que estás nada más dándole dinero al que ya tiene dinero. Ellos hacen que el dinero trabaje para sí mismos, Robert y Yosaki, ¿cómo lo logran? Pues simplemente montan un video, crean una cuenta, por tanto número de vistas, suscriptores, en algún momento ellos van a empezar a monetizar, al menos están haciendo algo, yo no digo que esté mal su chamba, al contrario, les aplaudo, felicidades, ¿no? Señoritas, señores, de todo, ahí está otro gremio, ¿no? Porque entienden entonces el tema de las finance, technologies, las empresas fintech, y cuando comprendes finance, technology, estás del otro lado, porque comprendes cómo funciona, cómo piensa el hombre promedio, tienes que leerte también, fíjate que un amigo mío, un queridísimo amigo mío, docente mío, todavía catedrático, en una universidad prestigiosa, me ha vuelto a recordar a George Sor, ponte a leer George Sorwell 1984, ¿sí? Para que salgas de ese contexto, ¿sí? Ponte a leer Control Social, para que salgas del estado benefactor, ¿sí? Porque Bukai te va a agarrar de la mano y te va a decir, ponte a chingarle, ponte a trabajar, desconectate de la mano, y ponte a trabajar, ¿sí? Cuerpo, mente y alma, para que logres materializar tus objetivos, ponle un nombre, ponle meta, trabaja, va a haber obstáculos, no te rindas, sigue trabajando, ¿no? Sigue focalizado, Alex nunca se rindió, y hoy día ya desarrolló toda una plataforma, ¿no? Ya vende, ya está en ciudades, ya está trabajando, ¿no? Ya está ganando, pero esa libertad financiera llega con el tiempo, 16 años, imagínate, ¿no? Obtenerlo, y para obtenerlo hay que trabajar duro, pero llega el momento en que tal vez no es posible tenerlo, estás cerrado en el camino, en el camino de querer obtener las cosas con calma, ajá, una vez que entiendas el camino de la rata, de Robert Kiyosaki, la carrera de la rata, se llama el cash flow, ¿no? Vas entonces a hacer más dinero, y entonces aquí es cuánto ganas y en el siguiente cuadrante cómo proteges tu dinero, cuánto de esto que ganas reservas para los procesos de inversión, ¿sí? Pero cómo lo vas a lograr si atendiendo a la lámina, estás bajo la teoría del síndrome de diógenes y todos los que te rodean piensan igual y viven igual y son acumuladores compulsivos, eso mata, eso roba energía, evita que te levantes con tantas ganas a trabajar, ¿por qué? Pues porque ese es tu entorno, eso te va a acabar, entonces, primer paso, no importa si no tienes dinero, vete a buscar oportunidades, hay un video muy hermoso en el tutu que se llama Atrévete a soñar, te sugiero que lo veas, atrévete a soñar, pero sueña de facto, acuérdate, de lo ideal, de lo constructo, del idealismo, de la noesis, materialízalo y no tengas miedo a salir de casa, te vas a equivocar, te va a doler, sí, invariablemente, a todo nos ha dolido y a todo nos ha pasado, ¿sí? Y después, ¿qué tienes que hacer? Empezar a reunir instrumentos, ¿sí? Jack Ma, es uno también de los hombres que más admiro, ¿no? Y ahorita vamos para allá, antes de atender esto, la nomofobia, ¿qué es esa nomofobia? Un miedo irracional a no tener el dispositivo móvil, si bien es cierto que la invención de las tecnologías son para mejorar la calidad humana, las cosas de interés, ¿qué haces comprándote iPhone 20 o no sé qué chingadera hay hoy día? ¿Qué haces haciendo eso? Estás viviendo una realidad que no te corresponde, es más, ni siquiera tienes dinero para comprar cuenta de iCloud, no tienes para comprar en la App Store o el iCloud de Mac, no tienes, o sea, estás con un dispositivo móvil que ni siquiera puedes pagar y si lo estás pagando, lo estás pagando en una tasa y en un CAD que ni siquiera te corresponde a tu dato de realidad, vives para pagar a un rico, un dispositivo que ni siquiera lo estás utilizando, ¿no? ¿Cuánta tecnología obsoleta tienes en el alcance de tus manos? Y además, ni ha evolucionado lo suficiente, Boschnak, el coproductor de Macintosh cuando todavía existía Jobs, Steve Jobs, ¿qué decía? O sea, me preocupa que el mundo no está creando nada nuevo, está reinventando lo ya existente, ¿y por qué carajo tú sigues jugando lo que un niño japonés está inventando, invencionando? En vez de hacer eso, ponte a crear, ponte a aplicar procesos de ingeniería, pero es que yo no soy ingeniero, no necesitas ser ingeniero para hacer invenciones, ¿sí? Pero es que no me gustan las matemáticas, pues muy mal porque todo el mundo está asignado por ceros y unos, ¿no? Entonces, simplemente es ocupar la mente de forma vertigida. Vertical. De forma vertical. ¿Sí? Así de simple. Quítate ese teléfono, desconectate de ese dato de realidad de la Matrix. Y si vas a estar conectado, genera dinero, genera activos pasivos, ¿sí? Haz que el dinero se ponga a trabajar para ti y no tú trabajar para ganarte el dinero. Aumenta tu poder mental a cada instante, no desperdices el tiempo. Haz ejercicio, ¿sí? Si no, el sistema cardiovascular comienza a fallar, el sistema nervioso central se compromete, el paraspapático disminuye funcionalidad y en menos de edad, si la edad promedio para hacer dinero es entre los 25 y 30 años, porque se supone que ya tienes la suficiente inteligencia emocional, racional, operacional, y estás desperdiciendo el tiempo, imagínate, los youtubers que hacen videos, estos los en vivo, felicidades, 2 millones, 3 millones de vistas, ¿no? Vegeta, creo que hay uno que se llama Vegeta, millones de vistas, está ganando dinero, habrá perdido la salud y ya después se gastará el dinero en recuperar la salud, pero está ganando dinero, tú nada más estás consumiendo y estás ahí jugando, perdiendo el tiempo, ¿no? entonces hace ejercicio, toma vitamina D, ¿para qué? Pues para que logres eliminar toxinas también, para que vitalices a tu cuerpo, ¿no? Memoriza el movimiento, ponte a memorizar, lee, a mí me encanta leer en las madrugadas y en la mañana todo lo que leo lo tengo en la cabeza, cabecita, come alimentos adecuados, deja de comer productos chatarrizados, con las etiquetas las tres negras, ¿no? ¿no? La dopamina química con respecto a tu eje cerebral, y de intestino, ¿no? ¿Cuántas personas no sufren de reflujo? Tienen colitis nerviosa, no saben afrontar problemas, ¿no? Apenas se te convoca una sesión y ya estás todo tenso, no dominas tu lengua corporal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estás trabajando en ello y el día de mañana va a tocar la oportunidad y esto es un llamado para todos los supuestos pseudoprofesionistas que se están escupiendo de las universidades, ¿no? y no vas a estar listo. La venta del elevador, vas a conocer al CEO de la compañía y no tienes la inteligencia emocional para abordarle, no sabes ni siquiera venderle el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque no te estás entrenando para ello y vas a dejar ahí la oportunidad. Cuarenta y cinco mil pesos mínimo, que es lo que pagan a la gente de corporativo porque los que son profesionistas, el salario básico aquí en México es de quince mil pesos, ¿no? De quince mil y dieciocho, veinte mil pesos máximo. Así inician. Y a ver si en tres meses no te despiden porque no diste el ancho, ¿por qué no tienes la competencia y la habilidad directiva? ¿Por qué desperdiciaste el tiempo? ¿Cuándo era el momento? Entonces, eso después te va a crear caos en tu inteligencia financiera, ¿sí o no? Porque donde se desaparezca ese status quo que tú crees que tienes porque así te vendieron el modelo idealista del marxismo y del capitalismo, uy, feliz, pero y cuando empiezan a reducir plazas, te va a tocar algún día. Cuando hay recortes, cuando se viene una pandemia que nadie se esperaba, dos mil diecinueve, finales de dos mil dieciocho, ¿qué pasó con todas esas personas? ¿No? Tuvieron que reinventarse, tuvieron que evolucionar a la era digital, una era que ya llegó para quedarse, ¿ve? Estamos transmitiendo a través de esto, ¿no? Una red neuronal por defecto, a fantasear, no te digo que no fantasies, pero a mí me encanta fantasear, es más, luego me encuentras hablando solo, me encanta hablar solo, pero luego traigo por eso los audios, me dice Alejandro, ponte los, los micros, porque se está viendo la gente, ¿no? Hablo solo, me debrayo, estoy fantaseando, pero no me la paso en el limbo todo el tiempo, en un mundo utópico, materializo mis pensamientos en actos positivos, ¿no? Estudia y duerme, memoriza cienciología, Ronald Hubbard, ponte a leer a Ronald Hubbard cienciología y genética, hay un taller hermoso que se llama, perdón, del niño interior, parte de la inteligencia emocional, te sugiero que lo tomes, es una doctora rusa, está ahí en el teatro ferrocarrilero en el metro Hidalgo en Ciudad de México, y si no, vete a hacer, en donde estés, vete a hacer un estudio de psicoanálisis, aprenda a perdonar al niño interior, porque si no, no vas a avanzar, si eres de los que está platicando y de la nada se pone a llorar cuando revive cienciológicamente y a través de la dianética una escena, es porque todavía tiene un episodio que no ha superado y todo problema cognoscitivo, emocional, que no se ha superado, va a tener problemas en el futuro y va a dejar de armonizar tu economía, créeme que sí, ¿no? Por eso encuentras que las personas que son encerradas en grupos anexos, que eso es una verdadera estupidez, ¿sí? No porque lleves a la persona un anexo va a curarse, eso es una verdadera tontería humana, ¿sí? No, no se va a curar, la persona tiene que ser consciente y si todo el tiempo está escuchando tonterías, ¿tú crees que la parte de la anatomía cerebral en el lobo frontal, ajá, con respecto a su amírala, ¿tú crees que va a ser procesos de noesis y sinapsis correctos? No, va a traer la consecuencia máxima que va a ser en cuanto me declare en libertad, lo primero que voy a hacer es ingerir e inhalar sustancias psicotrópicas, ¿por qué? Porque en su mente está albergada nada más esa idea, es algo como el modelo que tenemos aquí en México de readaptación y reinserción social, ¿verdad? Las palabras ya bien atávicas, pero como cambio de paradigma no han modificado en el sistema de justicia penal, ¿quién se preocupa realmente porque un hombre delincuente sea reintegrado, genera activos, sea productivo en la sociedad, al contrario, lo discriminas, lo segregas, ¿no? Hasta lo excretas, ¿sí o no? Y eso es un problema porque es radical y afecta tarde o temprano a tu economía cuando se vuelven a subir a la combi y te roban, ¿no? Hasta que se suben y te roban, uff, ahí sí, desearías que eso se acabara. El fin no justifica los medios, ¿no? Entonces, levántate bien, evita el jet lag, ¿no? ¿Qué es eso del jet lag? ¿Cuántas personas dicen tener insomnio? Que no es otra cosa que estrés postraumático, ¿no? ¿Por qué están ansiosos? ¿Por qué están durmiendo fuera de los horarios habituales? La noche se supone que se hizo para descansar a menos que estés generando activos, ¿no? ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Por qué te estás durmiendo a las 3, 4 de la mañana? Es el estrés, entonces estás viviendo mal, desconectate y escápate, ¿no? ¿Por qué? Porque la dopamina química, pues, te va a matar, ¿no? Es tóxico, es para tu mente muy, muy tóxico, entonces, libérate de todo eso. Fíjate, Jackman, ¿qué te dice Jackman? No importa qué te dediques o quién eres, siempre tu día a día vendes algo y va de la mano con su formulario número uno o subcoeficiente número uno de Robert Kiyosaki, ¿cómo hacer más dinero? Pues aprende a vender, ¿no? ¿Por qué hoy día las personas comerciantes tienen más capital que incluso tú que eres ingeniero? Porque hoy día ya no es tan reconocido un actuario, un ingeniero, los actuarios todavía porque son dioses, ¿no? Su mentalidad es muy superior, pero imagínate un ingeniero, ¿por qué los ingenieros han caído tanto, ingenieros civiles, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy día ya no son tan considerados, sus reales son tan pobres y ellos también son súper inteligentes porque están viviendo en un dato de realidad que no corresponde, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque no saben vender su conocimiento y ¿por qué México está dando criterios de oportunidad a otras instituciones extranjeras con todo su personal extranjero y no cree en su gente? ¿Qué pasa cuando hay que identificar personas? ¿Sistemas de identificación forense? ¿A quién mandan a llamar? Al antropólogo físico, pero no de México. No creemos en los del UNAM porque hay mucha corrupción. No creemos en el INACIPE, no creemos en nadie, ¿no? Y mandamos a llamar a los argentinos. Ven argentino en TICI porque de allá vienen los sistemas de identificación. Oh, bendito Bucetich, ¿no? ¿Ya? Porque él te viene y te dice, ah, si en el fruto así sucedió. Ahí tienes tragedias como la de Guadalajara hace un par de años. No creyeron en los científicos que tenemos en México, ¿no? Y le compraron versiones a otros países. Y al final de cuentas, acumulación de gases, hidrocarburos, oleoductos y voló todo Guadalajara, una calle de Guadalajara. ¿No? Hay tragedias que olvidamos con facilidad. ¿No? Bueno, pues entonces tienes que aprender a hacer más dinero y lo vas a aprender aprendiéndote a vender. Todos los días estamos vendiendo algo. Llegamos con una idea al trabajo y ya la estamos vendiendo. Así incluso para justificar un retardo, no sé por qué llegan tarde, ya no llegan. Ya llegaste tarde, acepta tu realidad, eres huevón, eres mediocre y toda tu vida serás igual. Entonces, véndele un buen chisme pero que suena profesional. ¿Sabe qué? Si llegue tarde pero hoy mismo me comprometo a no volver más tarde. Hoy me quedo más tarde, aprenda a negociar. Pues llegaste tarde, negócialo. ¿No? Me voy a quedar más tarde, voy a ser eficiente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero lo primero que viene es la justificación falsa. Perdón, es que levanta mi índigos. Le levanta mi índigos. Si tú eres consciente de ese dato de realidad, pues qué importa, el sacrificio, pero nadie está dispuesto a hacer sacrificio. Vas a buscar trabajo, tocas y ¿qué pasa? ¿No? Hola, buenas tardes. Yo soy el licenciado recién egresado de la Universidad Patito y vengo a esta posición de trabajo. Y luego, ¿qué pasa con esa posición de trabajo? ¿La investigaste? ¿Hiciste la vertical? ¿Te pusiste a investigar a qué se dedica la empresa? ¿Quién está de RH? No hiciste tu chamba. No perfilaste la empresa. No hiciste la chamba. Y no vas a tener el puesto de trabajo porque no dominas todavía la competencia y la habilidad directiva. Porque has estado perdiendo el tiempo viendo balabón. ¿No? Y se te va a ir la oportunidad. Las discusiones con la novia. ¿Por qué de pronto perdemos la discusión con la novia? Porque es mejor que ellas saben y ellas siempre tienen la razón. ¡Ay, carajo! Entonces vamos a entrar en un proceso de dialéctica. ¿No? Porque si es cierto que ellas ya te ganan en el proceso aristotélico de la mayéutica cuando tú vas ellas ya vienen porque tienen un proceso cognitivo superior a los de los hombres aprende a negociar aprende a solicitar un perdón pero que venga del alma y de la psique no que nada más decimos ¡Ay, perdóname! No lo vuelvo a hacer pero ya es vacío y pierde entonces certificación y valides tu palabra. Y el próximo argumento que des ¡Ay, sí! Ajá! ¿Ves? En todo momento estamos negociando y estamos vendiendo y eso abre las puertas ¿No? Entonces es una capacidad de persuasión Jack Ma dice aprende a vender si no vendes no creces y por tanto no avanzas vender es convencer a alguien de algo vender significa influir para conseguir determinado resultado ¿No? Jack Ma es el creador de Alibaba Group todavía hoy día si tú te das cuenta estos son los primeros e-commerce de Business to Business que existieron desde hace más de 20 años cuando llega el dominio web o el www y se hacen las grandes conexiones marítimas y nos conectan en el mundo a través de la internet en los nichos y del internet ¿No? Y entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no le compramos a estos chicos a estas personas Alibaba los productos y los vendemos por Amazon y hacemos una operación mercantil y dejamos de ir a trabajar diario? ¿Por qué no dedicarnos a la mercantilidad? Porque no lo conocemos ¿Y qué pasa? Que tienes que solucionar ese problema ¿Cómo? Pues papeándole hermano Por eso ahí está el internet Ponte a estudiar situaciones mercantiles aduanas derecho internacional privado ¿No? Derecho internacional público No necesitas ser abogado Simplemente tienes que ser mórbido La torcha de forma positiva para ser capital Si no, nunca vas a salir adelante ¿No? Luego, ¿Qué más? Tu pobreza la defines como una falta de resultados pero es esa falta de capacidad de persuasión No es otra consecuencia a tu escasa capacidad para convencer Así de simple ¿No? En su camino hacia el éxito se dará cuenta de que las personas exitosas no se lamentan ni se quejan y si lo hacen lo hacen en un silencio que no sea incómodo ¿No? O incluso lo dicen pero no todo el tiempo no diario Todos tenemos el derecho a caer emocionalmente en alguna ocasión a sentirnos incluso tristes es parte de la emoción humana Algunos días estar confundidos incluso tener dudas acerca del futuro ¿No? Pero eso es algo normal pero no no es correcto volverlo un hábito derecho constitucional uso hábito costumbre tradición no lo vuelvas derecho constitucional porque si no al rato vas a volverte en ese proceso de diagnética que te dije no vas a aprender a perdonarte a valorarte ajá y vas a estar cayendo y constantemente vas a estar lloriqueando ay es que se hubiera eso no lo debe de suceder porque es un hábito incorrecto ajá bueno júntate con esta gente mira la que te suma y la que te inspira la que es proactiva la que no te aplaude como pinche foca cada que platicas algo eso eso no eso no te sirve júntate con personas que sean proactivos que hagan que construyan que incluso te molesta que te digan las cosas como son eso sí que te suman ¿no? porque si sabes escuchar y no solo oír te vas a enriquecer ¿no? la intención la intención es muy importante las ideas y la creatividad empiezan con la intención ajá ves va de la mano con lo que te dijo entonces Robert que yo saque para hacer más dinero tienes que tener la intención es que no sé vender entonces tienes que trabajar en esa parte de timidez en esa parte de desconocimiento cuando te dicen a ver vas a exponer un tema si no lees o el día que vas a hacer el examen si no lees estás nervioso estás estás ansioso ¿no? es normal yo sufro de tics cognoscitivos conductuales no pasa nada el problema es cuando no has estudiado no has hecho procesos cognitivos no dominas entonces la información y es cuando dudas y esa duda se transforma ¿en qué? en lenguaje corporal y cuando se suscita el lenguaje corporal el otro ya te comió ¿no? una estrategia de defensa ya te analizó sabe que no dominas el tema imagínate en un desahogo en una sala de juicio ¿no? están desahogando pruebas y entonces cuando entrevistan al experto en la materia al experto al perito experto y este no domina la materia y empieza a titubear allí en en la sala pues obviamente que la defensa se lo va a comer o el fiscal se lo va a comer ¿no? pues así es en cada una de las ciencias ¿no? de las artes de los oficios imagínate que le llevas a un cerrajero a tu ya y le dices oye me puedes cargar una duplicidad pero no ha aprendido correctamente los cortes y entonces no entra en el cajón de mecanismos de 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 la chapa no entra no entra la llave y vas de malas oye a ver te dije que lo hiciera hacerlo bien y se pone nervioso y comienza a lo ver de sí mismo cuando en realidad lo que tenía que hacer era nada más limar la la el metal limarlo y adelgazarlo porque por eso de acuerdo al canal de ese mecanismo de apertura y cierre ¿cómo lo sabría si no tiene la experiencia y cuando se lo dijo el experto no lo escucho porque nada más lo oyo ¿no? y se va a comenzar a comportar como infantil reducido chaparrito y esa es su solución y el cliente molesto porque el cliente ya sabe siempre tiene la razón aunque sea un como me tachan a mí despota yo prefiero ser despota pero conocer ¿no? entonces te imaginas dejar de hacer ajá ¿qué va a significar en sentido negativo? más problemas de dinero pero cuando lo haces en sentido positivo haces y haces creas más dinero porque estás resolviendo problemas y de eso se trata ese ese cuadrante de IQ financiero ajá hacer más dinero es resolver más problemas en el día a día resuelve problemas ¿cómo los vas a resolver? pues con la intención de querer hacer la creatividad las personas que no tienen imaginación ya valieron en este mundo no es para ustedes y no merecen ni siquiera respirar ¿por qué? porque la intención es eso la parte constructo el idealismo el materialismo de facto ¿no? entonces ahí está no te limites las limitaciones son mentales ¿no? si quieres algo y le pones la pasión paciencia tolerancia yo no tengo tolerancia pero la paciencia sí ese sabio ser paciente con el tiempo ajá encontrarás la oportunidad pero cuando llegue la oportunidad ¿estás listo? ¿listo? ¿listo? no ¿preparado? sí así dice mi esposa ¿no? y entras y vas a entrar y vas a va a ser tuyo y disfrútalo me lo merecía me lo merezco todavía y lo demuestro falta de resultados no es consecuencia de una capacidad porque el aprendizaje siempre está a nuestro alcance por eso tienes alto tú los logros tus creencias son respecto de lo que tú crees de ti mismo de las posibilidades que condicionan tu vida ajá y ahora sí el interés compuesto algo que yo te sugiero que siempre hagas ajá no compres cosas a crédito cómpralo de contado o por lo menos compra algo con el dinero que no que sabes que tiene una deuda programada con ganancia de activo ¿qué significa esto? que va a crear un interés compuesto ejemplo básico si yo me compro un automotor porque lo quiero meter de Uber estás cometiendo un grave error porque no has estudiado completamente el panorama financiero ah tengo un fondo de inversión tengo 300 mil pesos invertidos y voy a mover el dinero de aquí y me voy a comprar ese pasivo para según yo montar un modelo de negocio una empresa supuesto modelo de negocio ahí todavía tienes como un factor plus valor porque al demás le vas a dar el poder de rentabilidad tú con tu hábito con tu disciplina con tu determinación porque tú estás soñando en grande y quieres poner una flotilla porque vas a conocer el modelo de negocio pero no le hagas como el carnicero que se pone la carnicería no la tortillería más rápido el tortillero y ya invirtió en la máquina ya invirtió en la accesoria pero no pensó el salario de sí mismo de tres meses la rentabilidad de pago de servicios la luz el agua la materia prima la masa la harina qué sé yo no pensó en todo eso y tal vez lo piensa pero nada más a corto plazo y el modelo de negocio tiende a caer ¿por qué? porque no estamos pensando en eso en ese plan de solvencia que va a existir si viene otra pandemia ¿no? ¿qué va a pasar? nos van a regresar y todos los que son mercados físicos o estáticos o residuales se van a quedar otra vez sin empleo y entonces hay que saber hasta incluso cuándo hacer aperturas de modelos de negocio cuándo voy a sacar el dinero de un lugar y lo voy a poner en otro ¿sí? y ese modelo ese modelo ahorita lo vamos a atender se llama diversificación económica ¿no? y entonces ahorita vamos a ver la depreciación del interés compuesto y esta depreciación se da en la línea del tiempo como lo ves en la lámina tú estás aquí y cuentas con cinco mil pesos pero esos cinco mil pesos en la línea del tiempo cuando sea dos mil veintidós ¿qué crees que va a pasar? tu dinero se deprecia porque está expuesto a la fluctuación porque está dispuesto a un interés que se cobra compuesto como deuda de por sí el presidente vigente que dos mil veintidós ¿qué le pasó? que recibió un estado de derecho un estado de derecho un estado democrático súper endeudado una república súper endeudada un producto interno bruto en el límite superior ¿no? ¿y qué significa eso? deuda y por tanto hay inflación ajá y la tapa de una y la tapa de otra forma pero no le alcanza los seis años para seguir tapando los baches y entonces ¿qué va a empezar a pasar? que se está disparando la canasta básica los hidrocarburos y entonces ahí empieza el problema para ti el problema que tienes que solucionar y se llama diversificar ahorrar hermetizar dejar de comprar cosas vacías caprichos y comenzar a planificar en el futuro ¿no? porque el valor presente de esta cantidad de dinero va a representar repercusiones severas en el valor del futuro de esa misma cantidad de dinero ajá por eso lo vamos a colocar en instrumentos de inversión que a continuación te voy a enseñar y entonces para poder tener acceso a estos instrumentos de inversión debes de tener un perfil conservador de tu dinero todos empezamos por ahí nos da miedo es normal ¿no? pero yo te sugiero que entres entre este perfil conservador moderado y el balanceado antes de que le entres a donde están los sharks ¿no? porque si le entras directo a los tiburones se van a comer tu dinero por ejemplo le entras a Toromex y te pones a seguir a alguien en ese broker en esa casa de corredores de bolsa pero no porque no conoces el mercado y una regla de oro es que jamás le tienes que invertir en nada que no conoces primero estúdialo y para ello tienes que comprender ciertos análisis análisis que a la gente le da flojera comprender y uno de ellos es el análisis bursátil con respecto a los tipos de mercado el mercado de la deuda el mercado cambiario el mercado de las acciones ¿en dónde voy a decidir yo poner mi dinero a trabajar? ¿conozco el mercado de deuda? sí ah pues entonces cómprate certificados de la tesorería vas a sacar el dinero hoy mismo hoy mismo me escuchaste bien y lo vas a meter el día de mañana mañana lunes 15 de agosto porque ahorita hay dinerito y todo canijo y canija tiene lana y lo vas a meter en la cuenta de CETES ¿qué son los CETES? a ver estos son los CETES te vas a ir aquí y le vas a poner CETES directo y aquí vas a meter tu dinerito CETES directo CETES directo así CETES directo y aquí busca las páginas oficiales no las que digan anuncio nunca busques las posiciones de anuncio basura basura páginas oficiales CETES directo la marca registrada ¿qué son los CETES certificados de la tesorería? ¿no? dígate hoy día ya lo subieron al 9.5% cuando veas un instrumento de inversión que te da el 9.5 el 10 el 15 el 20% éntrale con ganas del 20 hacia arriba comiénzale a dudar porque estamos hablando de mayor riesgo porque a lo mejor se trata de una estructura piramidal y de esas pirañas te tienes que alejar ¿cuántas veces te pasó que te dijeron oye si me vendes siete perfumitos te vamos a dar una posición administrativa ganando 25 mil pesos al mes estructura piramidal ¿ves? tienes que tener mucho cuidado de estos modelos de negocio colombianos porque son colombianos ten cuidado no le pidas prestado nunca a los colombianos ten cuidado y lo digo en serio no les pidas prestado y si les pides prestado págales ¿para qué te metes en problemas? págales ajá bueno aquí te vas a registrar ajá aquí te vas a registrar abre tu cuenta te va a pedir datos muy básicos tu nombre completo te va a pedir que te individualices por ubicación que crees una una contraseña con respecto a un correo electrónico listo que le digas de dónde va a diferir de dónde va a tomar el instrumento el dinero ¿no? el capital y este instrumento de inversión mira voy a enseñar ahorita en este pero voy a enseñar con cuánto abro directo con 100 pesos con 100 pesos así cuando lo crees se va a hacer así se va a ver el dashboard ¿no? portafolio te habla de cuánto tienes en bondia y en sets ¿no? que hay 38 mil 597 pesos ahora esta persona tiene lana ¿no? poquito pero ya empieza a tener no lo tiene en el banco aquí le están pagando el 7.97% ¿no? ¿qué pasa? que tiene disponibilidad inmediata ¿sí? te dice una tasa promedio ponderada de rendimiento anual ¿cuál es la ventaja del CETS? ¿cuál será la ventaja del CETS? te lo voy a enseñar en la LAMI aquí está un instrumento de inversión de renta fija por tanto tienes beneficio de liquidez diaria ya necesito dinero no sé para qué si todo dinero que se invierte aquí no se debe de tocar ¿no? porque estás invirtiendo estás conceptualizando y estás deseando y cuando deseas es un proceso hedonista le nombras un objetivo el dinero que voy a a invertir en CETS directo es para comprar la casa en 10 años fíjate bien ese instrumento de renta fija te va a decir aquí teclea esto por favor en el internet calculadora Omar educación financiera por favor siga este hombre síguelo en youtube él te va a educar mucho más que yo ¿no? Omar financiero y te pone a disposición en la página web la calculadora de interés compuesto y tu depósito inicial dices voy a meterle porque ahorita me está quemando el dinero 50 mil pesotes que me acaban de pagar vendí el carro qué bueno ¿y a qué tasa de interés está? si en CETS directo te está pagando el 7.97 pues así pone pone el 8 el 8% ¿y cuántos años voy a invertir? ¿cuántos te tardas en pagar la casita de desarrollo social? ¿10? ¿20 años? ¿20 años? ¿20 añitos? ¿no? ¿y con qué frecuencia no hay de interés? ¿no? ah pues es que este va a ser mensual quincenal ¿no? ah pues anual y aportaciones adicionales todas mis primas vacacionales todos mis aguinaldos se van a ir a la inversión ¿no? a la inversión entonces le sumas no pues yo voy a ganar como 20 mil pesos en el año ¿no? listo y aquí ya tienes tu calculadora mira este depósito inicial entraste con 50 mil al año ¿cuánto hiciste? 20 extra y en 20 años 50 de la inversión 400 mil en 20 años ¿ajá? ¿de qué? de los depósitos adicionales acumulados y el interés acumulado de 698 mil pesos en los 20 años que tú te la vas a pasar pagando esa casita de desarrollo de interés social que para entonces ya va a tener periodos decrecientes tú ya habrás tenido el acumulado de lo que vale actualmente esa propiedad ¿para qué te la para qué te matas pagando algo que ni siquiera está al alcance tuyo? ¿dónde te están dando las casitas? allá en Erostecama hasta Querétaro hasta Hidalgo ni siquiera te alcanza para ir y venir porque hay que pagar casetas y sí o sí necesitas un medio de transporte vas a andar pagando gasolina en un pasivo todos los días vas a estar viajando en un pasivo esa mentalidad y ese análisis es el que necesitas para empezar a invertir ay tú lo dices bien fácil ¿cómo voy a hacer la aportación adicional si yo tengo el salario mínimo? pues entonces cada quien en su dato de realidad va a empezar a meter instrumentos financieros ¿sí? aquí entras con 100 pesos pero esto es un hábito no lo puedes tocar ¿sí? ve yo cuando hice esta lámina daba el 4.29 fue a principios del año pasado porque después de la pandemia el presidente decidió decidió bajar la liquidez de CETES directo ¿qué son CETES directo? al final de cuentas son deudas del estado le estás comprando buenos o certificados de deuda al estado el estado está súper endeudado y esta es una forma de ayudarlo y a cambio te va a devolver el 7.9 o en este caso el 9.7 de un pago de inversión anualizado ¿no? ahí está primer instrumento en donde tienes que meter estamos llamando los instrumentos de inversión ¿no? mira otro similar la SOFIPO ¿no? ¿has escuchado de Patricia Armendariz? pues métete a SOFINSUS ahí a supertasas.com está validado este y el anterior por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o sea no hay peligro de absolutamente nada en vez de tener el dinero en el banco en el colchón lo vas a poner aquí y aquí se va a poner a trabajar supertasas.com avalada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la certificación y la aprobación listo con eso tienes una superseguridad yo te sugiero que cuando compres estos dos instrumentos diversificando el dinero jamás rebase los 156 mil pesos porque esta ProSoFIPO es la que te va a garantizar las hasta 25 mil UDIS las unidades de inversión ajá ¿para qué? que nunca va a pasar el día que que truene en estas empresas pues te van a pagar a través de la ProSoFIPO ajá su aseguradora pero eso nunca pasa ¿sí? el otro que también da bastante bastante campo de inversión de retorno de inversión es cubo.financiero pero te sugiero que comiences aquí cómprale al país deuda y en supertasas.com ajá estos fungen incluso como cajas de ahorro crédito popular pero no es la idea no te vuelvas endeudar ya no pidas préstamos ya con el que tienes ya creo que ya hemos perdido suficiente dignidad humana ya se acabó ajá el siguiente instrumento financiero las empresas FinTech estudialas Finance Technology aplica las 7 las 7B las Big Data ajá variedad veracidad valor variabilidad volumen visión ¿no? ahí está estudialas aquí está Grupo Alsea métete con el señor que tiene el dinero ¿quién en México tiene el dinero? Carlos Slim ¿y qué otro? ¿no? métete con esos dos peces gordos y cómprales acciones en el Starbucks ¿no? cheese italianis dominos todos estos no es lo que está vendiendo diario en la comunidad donde tú vives pues es Grupo Alsea cómprale acciones ¿cómo vas a comprar acciones si todavía no te has puesto a estudiar análisis fundamentales? entonces estamos yendo bien rápido ¿no? pero primero entonces estudia esto estudia el mercado de la deuda estudia el mercado cambiario ya andas comprando divisas y ya te andas excitando que las criptomonedas vamos órale Bitcoin pero ni sabes ¿qué es eso? no lo entiendes ¿no? te hablan de Ripple de Frippi y te excitas de Bitcoin y te excitas ¿no? pero no lo entiendes y no puedes invertir en algo que tú no entiendes eso es regla de oro ¿no? el mercado de las acciones entonces aprende a hacer un análisis bursátil clásico este tiene por objeto el estudio de comportamiento del mercado financiero y de los valores que le constituyen con el tiempo aprenderás a perder el Fobo ¿qué es el Fobo? el Fear Outboard el Fear Beard de Option que tenemos para no quedarnos fuera o sea el miedo a quedarte fuera de la mejor oportunidad y esto te lo van a enseñar en los cursos que da la Bolsa de México no te alcanza para pagar 7 mil pesos el Internet te va a enseñar ¿sí? Omar Financiero te va a enseñar yo te estoy hoy nada más dando una embarradita rápida ¿no? y luego la deuda aprende a estudiar cómo se emite y cómo se negocia el título de la deuda ¿sí? ya hablamos de estos dos instrumentos luego el mercado de las acciones donde está Jackman cómprale a Amazon Amazon cayó muchísimo cuando en su eh los tornados ¿te acuerdas? que despedazaron en Illinois las bodegas grandotas productoras de Amazon y aún así ve ya va para arriba sigue comprando en AMC este y este GameStop en el mercado de las acciones están en Standby aquí es donde yo hice mucho dinero porque cuando entiendas de análisis fundamental y técnico para hacer el análisis bursátil vas a comprender que hay corredores que están vendiendo en corto déjame decirte que seguir a a Jackman a a Jeff Bezos ¿no? a Tesla ¿sí? que comprarle a Ford que comprarle a GameStop ya me ¿sí? son buenas inversiones compran las bolsas mexicanas y en la viva ¿sí? acuérdate que aquí en México hay dos bolsas también viva y bolsa mexicana de valores la que tú conoces ¿no? la que sabes que está ahí en reform ¿no? bueno cómprala esas dos ahí métete en los storex en los brokers de estas dos bolsas ajá grupo B MV ajá bien esta lámina de todas formas te la voy a compartir al doctor Galicia para que la leas con calma el mercado de las divisas que importante es cuando dices voy a comprar dólares ¿no? mejor compra productos dolarizados no compres dólares porque estás atendiendo a la depreciación y a la inflación compra productos dolarizados cómprate un ETF un SP500 ¿no? bien mercado cambiaron en México yo te sugiero que compres esto en el Banco Azteca vamos a ver cuánto está ahorita la la divisa ahí le llaman le llaman ¿cómo le llaman? monedas y luego le llaman monedas pero no son monedas por ejemplo aquí nomás ponle Banco Azteca Banco Azteca sitio oficial mira aquí yo cometí el error no te debes ir a los anuncios ni aunque te redirija no lo hagas siempre busca el sitio oficial ¿no? aquí Banco Azteca ¿sí? tiene el dominio tiene el tema del candadito el escudo sitio oficial ¿ah? y pues busca aquí lo de las divisas aquí está mira a la compra en 428 yo llegué a comprar esto hasta en 150 pesos y estos son inversiones a la venta en 528 ¿no? o sea cuando yo voy y le devuelvo mis moneditas mis divisas ¿sabes qué? Banco Azteca es el paro dando pobre no pasa nada a la venta ellos en ventanilla te lo van a dar en 528 y cuando se los devuelves te lo van a comprar en 428 ¿por qué siempre debe haber un margen de ganancia para todo darse un efecto de compra-venta ¿no? entonces no pasa nada en México ¿sí? el otro es que te compres un hidalgo cómprate un hidalgo mira esta monedita cuesta en promedio 19, 22 mil pesos en Banorte en los bancos en la casa de moneda este es una inversión a 15 años ajá este es una inversión hasta por 10 años el precio llega a subir llega a bajar porque hay fluctuación recuérdate el último día de cada año se amortiza el valor de las divisas ajá cómprate unas 10 de estas y déjalas ahí 10 años encapsuladas ajá vale luego el análisis técnico de charta el indicador técnico y las ondas del dió y este nada más es una teoría pero de indicadores hay más de 15 indicadores que hay que ponernos a estudiar por ejemplo esto de las velas japonesas qué importante es porque le agregas un indicador y te dice cuándo tienes que comprar y cuándo tienes que vender tendrías que dedicarte muchísimo tiempo a hacer análisis de charta un análisis técnico para qué para que sepas cuando el movimiento se desplace en tendencia bajista ajá dentro de lo que ibas en margen ascendente y luego es bajista pues te diga antes de que caiga cuándo vender cuándo comprar y así te la pasas como un mercado accionario también de esto se gana dinero de esto los brokers están ganando dinero ahora Banco de México aquí están sus funciones promover el sano desarrollo del sistema financiero y para ello pues con estas instituciones lo lleva a cabo ¿no? regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las emisiones que haga Banco de México a las impresiones la Comisión Nacional de los Seguros y las Finanzas así también como la Comisión Nacional Bancaria de Valores ¿no? la Bolsa Mexicana con sus filiales de Valver de Indeval ¿no? algunas regulan sistemas operativos otros regulan la banca etc. también estamos regulados por la Conduce por la IPA por la Consar ¿no? etc. etc. bien luego los análisis fundamentales y técnicos que no te asuste que el análisis fundamental de pronto escuchas Wall Street sufre caída brusca porque llega Biden al poder pues no que ya se fue Donald Trump entonces ¿qué pasó? ¿no? ah porque estaba de moda lo que te dije de AMS y GameStop así como otras acciones que estaban haciendo este tipo de desplazamientos estos movimientos estas tendencias de pronto no son normales AMS de la nada venía así y de la nada despegó ¿no? 37 dólares y de 37 dólares hasta 500 dólares una acción ¿cómo logran ese nivel de inflación? imagínate nada más todas las personas que empezaron a cobrar pues empobrecen al país entonces esto es porque hay ventas en corto acciones que no existen hay gente que se inventó ese modelo y atraparon a todos los vendedores en corto y entonces por ahí se produjo todo un error en el sistema colapsa el Wall Street pero no no es así simplemente modificaron hubo regulaciones precisas por parte de Biden para que se aterrizara la bolsa de valores la NASCAD acuérdate allá en Estados Unidos ajá la NASCAD déjate la enseño aquí está la bolsa de Nueva York y la NASCAD luego la NASDAQ pues NASCAD es otra cosa la NASDAQ sí entonces date cuenta ahí está ahí están las dos bolsas ¿no? y yo yo te sugiero que compres compra indicadores SP500 ETFs que traigan este este nivel de Standard Import que traigan el indicador 500 index ¿sí? porque son productos dolarizados tú vas a pagar doble doble taxi taxi estadounidense y impuesto que se cobra aquí en México anualizado ajá pero es muy poquito ¿no? ahora que te sugiero pues cómprate este 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 métete a GBM mira te vas a dar de alta aquí esta es una casa de corredores GBM date de alta aquí aquí GBM 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 Plus ajá GBM Plus te vas a dar de alta regístrate esta es una una casa de corredores altamente segura aquí abre tu cuenta también te va a pedir datos muy básicos mira ya están dando el 6.50 son buenos niveles ha estado mucho más alto ¿sí? aquí date de alta GBM si tú quieres comprar en un momento porque ya estudiaste Bitcoin métete en Bitso en la otra la otra casa de corredores de Bitso aquí Bitso.com y vas a comprar y vender fracciones de las cripto pero porque ya no sabes ¿no? porque ya las conoces porque ya las estudiaste si no, no lo hagas ¿sí? ve mira estos bits ve aquí aquí están las unidades en pesos que vale hoy día el dólar el Bitcoin ¿no? ahí está mira comprar y vender Bitcoin y otras no sé qué a ver deja que cargue porque mi internet está fallando aquí está la base del registro de Bitso Bitso es igual que este broker nada más que aquí se compran puras puras criptomonedas y aquí compramos productos ETFs acciones etc es la de broker ¿no? ¿vale? ahí date de alta en el broker de GBM y ahí vas a comprar este por favor compra este cuesta 8 mil 9 mil pesos ¿no? si tú te vas a bien fácil o sea mira nada más vete aquí al internet y en el internet ponle así bien fácil ni siquiera te esfuerzas mucho Yahoo Finance Yahoo Finance para eso usamos todavía Yahoo Yahoo ya es muy atálico no ha evolucionado lo suficiente y por eso ya se quedó como mensajería pero es buenísimo para este tema aquí mira Yahoo Finance aquí Finance Home te voy a dar las noticias y te voy a dar los mercados mira cómo van los mercados ahí está lentísimo mi sistema mi internet disculpen que estoy conectado con wireless y no con cable mira aquí con esto vas a ponerte a leer estudiar obviamente lo ves en español ¿no? mira aquí las acciones de tendencia las caídas que ha tenido por ejemplo AMC que es la que te estoy recomendando que compres no pasa nada ahorita es buen momento para comprar es entretenimiento de 24.44 en la última posición y el mercado ha perdido 1.02 con respecto al último cambio de 4.01 no pasa nada son estabilizaciones que tiene el mercado que ha caído pues sí es normal no pasa nada ¿sí? estudia Yahoo Finance aquí estudia las acciones ajá mira compra este ETF por favor o te iba a enseñar lo del training mira aquí está el training aquí también date de alta pero si no te quieres dar de alta nada más métete a buscar las acciones que tú creas conveniente por ejemplo yo quiero conocer AMC y aquí me va a decir la tendencia si está alcista o bajista es un producto dolarizado ahorita vamos a ver el ETF que te dije mira aquí cerró en 24.44 estos mercados están abiertos de 9 a 15 horas pero todavía hasta las 17 18 horas siguen trabajando los mercados pero se cierra para todos los compradores y vendedores aquí están las acciones estos son algunos de los indicadores que tenemos que aprender ¿no? tenemos que estudiar los que son mira aquí estas son las velas japonesas que las tienes que comprender y los tipos de indicadores son un buen indicadores que hay que estudiar eso tal vez en otra ocasión te voy a ir diciendo para que funciona cada uno ¿no? que te van a dar precisamente variaciones hay que registrarse hay que llevarse de alta ¿no? pero por ejemplo ahorita no quieres ver AMC y vamos a ver el ETF el ETF SP500 ¿no? aquí está mira vamos a ver en cuánto está cerró en 196.86 ¿no? es un buen precio es un buen precio que transformalo ¿no? acuérdate si te vas al internet y si le pones dólar tú ay voy a escribir en maíz con esto dólar tú MXN pues aquí ¿no? ¿qué? ¿cuánto decía que estaba? ¿dónde está? 196.86 196.86 196.86 ha estado cayendo 3.957 pero es cuando tú debes de comprar si cae compra ¿sí? si eleva el precio espérate a lo mejor ya llegaste tarde a esa oferta y ya no es bueno comprar hay que esperar otra formación este ETF constantemente tiene formaciones en UV ¿te acuerdas que el presidente dijo hace no mucho que esa formación en UV era una caída leve? pues no es cierto es un panorama que habla de tendencia bajista con esto imagínate hacer el análisis de un día pero si yo quisiera analizarlo por 3 meses por 6 meses ajá dirías ¿qué está pasando aquí? y dirías oye este era un panorama incorrecto porque si lo analizas desde 6 meses ha tenido peores caídas y su tendencia es alcista ¿no? es alcista entonces comprar este ETF es la forma más segura de hacer que el dinero trabaje para ti ajá pero esto también tienes que estudiarlo es con tiempo ajá un ETF el SP500 ¿qué es ese ETF? es Exchange Trance de Fund y este es un conjunto de activos que cotizan en la bolsa de valores aquí están las 50 mejores empresas en Estados Unidos es un ETF hay también el de las el de las 5 mil mejores empresas el de las 500 por eso es SP500 ajá bueno también compra los dos ETF ajá que te van a ayudar a diversificar tu dinero pero de tecnología mira por ejemplo el de Azure Score este ETF me encanta porque aquí ya tienes Apple ¿para qué quieres comprarle una acción de Apple cuando puedes pagar fracciones de la misma por precios menores tienes a Microsoft tienes a Amazon tienes a Upanet tienes a Tesla tienes a a la tecnología de información de NVIDIA ¿no? que las tarjetas gráficas de NVIDIA han elevado bastante acuérdate que el silicio ahorita ya está cañón conseguirlo el bario entonces imagínate ¿si o no? ¿ves? esto es lo que tienes que ir aprendiendo hay riesgos en el ETF sí, claro que sí pero son bien mínimos y estas inversiones son alrededor de 10 a 15 años entonces no te preocupes hay un poder de 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 retorno que que el riesgo se va a minimizar o sea no te asustes el riesgo de capital pues sí sabemos que todo elemento tiene un riesgo todo instrumento de inversión pero pues este te garantiza siempre el monto de la inversión inicial el riesgo fiscal no te preocupes recuerda que si estás sujeto a impuesto ya te dije que vas a pagar taxe porque es un producto dolarizado y también vas a pagar el impuesto que cobra la asimilcrédito público al retirar el dinero ¿no? pero son muy mínimos riesgo de liquidez pues súper reducido riesgo de divisa pues solamente cuando la fluctuación se da tendría que caerse Wall Street para que te asustes ¿no? el volumen de promedio de las operaciones pues aquí lo chido es que vamos por volumen ¿no? entonces márgenes de promedio de compra-venta pues este esta diferencia entre precio y venta con respecto a la compra del ETF pues no pasa nada yo te sugiero que te compres cuando puedas dos ETF cada uno en promedio cuesta ocho mil pesos cómpratelos y el dinero va a trabajar para ti no tienes que hacer absolutamente nada vuelve por él en diez años y listo saca esos dos ETF y vas a tener buen dinero buen margen de ganancia pero son diez años mínimo ajá ¿cómo evaluar una empresa? pues acuérdate que hay que determinar su EBITDA tú lo has visto todo el tiempo en Shark Tank te están hablando de esto a ver determíname el posicionamiento de tu marca ¿no? ¿cuál es tu crecimiento con respecto a tu trayectoria? ¿cuál es el valor agregado? ¿no? ¿cuáles quiénes conforman el equipo de trabajo de esta empresa? ¿a qué se dedica? ¿cuál es la rentabilidad? ajá y te dicen yo quiero venderte por tanto número de participación pero quiero quinientos mil pesos y resulta que de utilidades no tienes más que cien mil pesos o ni siquiera han vendido pero ya hablan de una rentabilidad cuando es ficticio entonces los Chaps lo que hacen es que precisamente calculan el EBITDA el Learn Before Interest Taxes Depreciation que precisamente te habla de todos estos intereses impuestos que son antes de las depreciaciones y las amortizaciones que le este es el claro ejemplo con BIMO mira aquí está hay que multiplicar el flujo del efectivo que es la utilidad antes del impuesto el interés ajá por todo un año y es lo que ganas en todo el año entonces por ejemplo aquí el señor cara bonita del BIMO ya les dijeron que ya lo quiten obtuvieron un millón de pesos y este es tema del dos mil diecinueve dos mil veinte con respecto al dos mil veintiuno pero te acuerdas que era el mero apogeo de que la gente no quería tener contacto con nada y que nadie quería pan de las comunidades porque precisamente no tenían medidas de sanitización o se presumía que no había higiene bueno las personas por miedo análisis fundamental y un poquito de análisis técnico empezaron a comprar el pan embolsado antes de que se pasaran de listos y ahorita en su EBITDA la aprovecharon para inflar el valor con respecto a la inflación que tiene México del cuatro por ciento a catorce de agosto creo que ya van hasta el siete por ciento ya están alcanzando el margen internacional en veinte entonces te imaginas catorce de agosto de dos mil veintidós no puedo creerlo estamos en un nivel de inflación histórico y este osito bimbo cariñosito nos dejó caer galletano porque entonces para calcular el margen de EBITDA elevó sus precios todavía más aún de dos a tres pesos ¿no? ¿si o no? de dos a tres pesos elevó el el valor unitario de ese EBITDA y ahorita están creciendo como esponja o sea porque el mexicano tiene el peor hábito que es comer pan somos bien paneos ¿verdad? bueno pues el osito bimbo se está enriqueciendo el valor presente del cual él tenía la garantía de esa cantidad de dinero tiene un margen superior de lo esperado en el valor futuro ¿por qué? porque está calculado de esta forma sus acciones o sus participaciones como nivel de EBITDA esto es todo un tema voy rápido porque ya me tardé demasiado pero quiero que sepas que todo eso lo tenemos que estudiar y lo tienes que estudiar para que puedas empezar a invertir ajá entonces las escalas de categorías pues aquí en donde sea creo que te van a decir que entre más sumes más más grande vas a ser tu compañía tu empresa incluso tu conocimiento y eso pues se va a trasladar en poder adquisitivo si sumas o juntas energía con respecto a comunicaciones reta de salud y bienestar imagínate Herbalife pero de pronto ya le vende tecnología ¿cómo ha crecido Herbalife? y ahora ya le copiaron ¿no? ahora ya es MetLife y no sé qué otras cosas ¿por qué fue rentable Herbalife? ¿cómo logró Herbalife crecer? ah pues porque hubo un grupo de vendedores que tenían habilidades y competencias habilidades directivas para hacer y conquistar la el bienestar y la salud del pueblo mexicano ¿no? y su justificación es disminuir los índices de diabetes de toda la población ¿no? y además a un precio súper barato o sea está súper económico pero que hay atrás de Herbalife nadie se pone a investigar ¿no? y los que se ponen a investigar están oídos están mudos ¿no? no están oídos entonces el tema es escalar la categoría ¿no? y ahora la categoría suma de las Big Data ¿te acuerdas? la 7B velocidad variedad eres una potencia increíble vas a hacer que crezca tu empresa terriblemente ahí están las empresas fintech ¿no? bien ¿dónde también te sugiero que pongas el dinero? en las bienes raíces hay dos formas de ponerlo en medio en modelo digital red girasol por cierto déjame decirte que te estás tardando mira abre esto y vete a Play Business un modelo de franquicias Play Business es eso un modelo de franquicias ajá este al final de cuentas simplemente son como tipo personas mediadores entre los que quieren la la inversión y los que pues son 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 jugadores son players ¿no? y le están entrando con con sumas de cantidad para para hacer rentable este proyecto fíjate retorno estimado 21% mis hermanos mis hermanas están tardando 14 de agosto de 2022 otra vez red girasol va para arriba este sistema de paneles solares está teniendo gran rentabilidad sobre todo en las zonas fronterizas entre en la red girasol yo sé lo que les digo inviertan aquí creo que ahorita ya nada más hay los checklists de 8000 hacia arriba pero es muy modelo muy buen modelo de negocio para para entrar entren diversifiquen el dinero no pongan todos los huevos de la gallina de oro en un solo canasto es decir en un solo portafolio diversifiquen el dinero aquí se deben de registrar ajá regístrense y bueno dene para adelante si Jugans Agua también tuvo mucho éxito pero la que tuvo mayor éxito por primera vez y nunca se había visto eso histórico es la Vicenta la Vicenta nos retornó el dinero en menos de dos del trimestre y estamos súper complacidos con la Vicenta Play Business es está en su story precisamente la Vicenta ajá un modelo de negocio hagan de cuenta cervecería del barrio pero para millonarios ah bueno para gente fresona no me acuerdo cómo le dice mi esposa pero gente bien 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 a los bochicans no sé cómo le dice mi esposa no pero mire ahí está la Vicenta 507 players y apenas tiene 67 y tiene ya el 67% de todo el retorno bruto analizado y su riesgo es moderado entonces mis niños mis niñas no se tarden aquí está Jugans también les sugiero que le entren también a Jugans Ajá Jugans y la Vicenta está redoblando Dupla también en Dupla que es otro modelo que también traigo ahorita lo vamos a ver entren de riesgo mediano en tu club métanle aquí bienes raíces o a brief.mx compren tabiquitos compren ladrillos Ajá se desarrolla el tema inmobiliario y te dicen vas a entrarle sí bueno con 2.500 pesos apertura de la cuenta y el retorno está entre los 15 72 18% Ajá hay un riesgo mediano que corresponde a menos 2.42% en caso de que no crezcan Ajá pero en Empty Crude pues nada mal entras con mil pesitos y listo ya estás dentro para comprar empezar a comprar de tabiquito en tabiquito ¿No? ¿Qué pasa? Que estos tipos en sus modelos de negocio prestan el dinero para construir las propiedades de los inversionistas y luego las venden o las arrendan y ese ese poder adquisitivo de arrendamiento se lo difieren trimestralmente a los a los inversores ¿No? Adquieres directamente una parte de bien y vuelo te digo de tabique en tabique y te beneficias de las rentas cero punto cero siete de la renta de cien mil pesos de este desarrollo inmobiliario pero de poco en poco pues va sumando la idea es que te hagas de estos modelos de negocio por lo menos de quince veinte a lo largo de tu vida para que cuando tú seas un viejito que ya seas tan incapaz motriz pues no pasa nada vivas de esto ¿No? Entonces esto es de riesgo mediano y son plataformas de bienes raíces el otro es este préstamos de empresas yo te sugiero que le entres ya lo volví a analizar y estamos justo a tiempo también para ingresar a Lendera estos tipos utilizan el capital de todos los players ajá Lendera se lo compra maquinaria y equipo se lo arrenda a desarrollos como por ejemplo Carso Lendera tenía ahí por ahí contrato convenio con Carso y antes de que valiera más o ser Carso y bueno ¿Qué pasa? Que Lendera le arrenda esto y ese poder adquisitivo del arrendamiento se va precisamente a sus inversores ¿No? ¿Qué pasa si no los pagaran? Pues no pasa nada se vende el activo fijo se vende el activo y listo con eso se paga todos los inversores ¿No? También tiene un modelo de recuperación de dinero una aseguradora y aquí le entras con 250 pesitos y tu rendimiento anual es del 22% a mí Lendera honestamente me sacó de una pobreza muy extrema de un buen de deudas entonces también si pueden entren aquí el riesgo es del 0% porque pues al final de cuentas recuperas con con la venta del producto entonces Lendera sigue siendo rentable otro modelo de negocio también en donde le pueden entrar es en los crop lending en crop lending el riesgo ya es alto que digo alto es altísimo pero también es como pegarle al gordo si le pegan al gordo afluente es un ejemplo claramente de esto ya ven que dupla está en play business y afluenta no está en play business pero este le entran con 5000 pesos su riesgo es de 13.66 pero si le pegan al gordo le prestaron correctamente a la persona que evaluaron ya le hicieron porque yo te presto punto com no perfila a las personas que solicitan el capital entonces yo aquí nada más por ejemplo le entré con 1000 pesitos y en vez de prestarle los 1000 pesos a una sola persona ¿cuánto le presté? 2, 4, 6, 8, 10 5 personas dividí los 1000 pesos para ver cómo funcionaba ¿no? así si no me paga una pues me recupero con la otra y así pues es diversificar el dinero no le prestes todo a una sola persona en yo te presto punto com porque este no los perfila ajá ambos estos tres utilizan el instrumento de de acto de obligación como lo es un pagaré un acto mercantil para recuperar la cantidad de expresas se inicia el juicio mercantil y pues ya con eso se estaría ganando en algún momento la se cantaría fallo a tu favor pero pues para qué hacer todo el proceso ¿no? para qué iniciar un juicio ordinario civil ¿no? mejor asegurarlo aquí en dupla o en afluente entonces en dupla con 2500 pesitos tienes un riesgo de 6.37% y tu rendimiento anual es de 19% este y este perfilan a las personas por lo regular son personas que tienen objetivos claros por el cual están solicitando una línea de crédito con un interés y una tasa considerable muy diferente a los mercados financieros como lo son bancos estáticos ajá o satélites y ellos son muy exactos y les piden requisitos extremos para comprobar ingresos y demás rentabilidad y que el objetivo sea claro y preciso y que se cumpla la meta y que además devuelvan el dinero a mí me fue muy bien en afluenta le pegue al pesborde y ese también me hizo que pagara rápidamente todas mis deudas entonces afluenta y dupla recomendadísimo el modelo de negocio que les decía de las franquicias es elevado el riesgo cuando compras los asímiles o le compras a franquicias como por ejemplo esta Starbucks Café que quieres similar o imitar a Starbucks pero Starbucks es de toda la vida y pues no tienen la receta mágica del señor cangrejo y entonces valieron y si no quieres de pronto imitar modelos como compras la franquicia de McDonald's que ya no hay aquí franquicia en México pero la compras los que lo logran comprar pero resulta que tu modelo de negocio no cumple las especificaciones correctas y te la cierran o no estás dando la calidad del producto y también el cliente se aleja si han sentido de eso que llegas a un Burger King en México y no es lo mismo que ir incluso a Tijuana porque allá sí tienen más supervisión y aquí los supervisores de calidad o los cumplimientos de la ISO 9000 no se dan de igual forma entonces puedes triplicar la ganancia pero a la vez también no puedes perder todo a mí me ha ido muy bien en Play Business como les dije con Jugans Agua con la Vicenta que todos estamos súper felices con la Vicenta y que compren ahorita Red Girasol que acaba de llegar por ahí también llegó la vieja guardia después de que perdió el canelo lamentable pero es un hombre flojo que se lo merece todo el éxito que tiene pero si siguiera entrenando se guardia en donde yo también le metí inversión se vino abajo la franquicia se cayeron las franquicias y ahorita otra vez quieren recuperarse entrándole a Play Business entonces también los están financiando recuerden que ahí está un char el banquero no me acuerdo el señor Brainer entonces el señor Brainer pues sabe lo que hace él tiene a los mejores peleadores por ahí de coaching financiero y bueno es buena inversión pero yo ya no le entraría de nuevo ahí la vieja guardia es una escuela de box ajá bien luego el tema de la bolsa de valores recuerda que son inversiones de largo plazo de 3 5 10 años como te había dicho con el ETF ajá entonces todo el dinero que entra ahí no lo tienes que sacar nunca ahorres en dólares de inflación se come tu dinero al rato vas a poner la carita de pobre angelito entonces mejor invierte en dólares que eso si te deja dinero compras a otras empresas con el objetivo de venderlas cuando suban de precio esto parece fácil pero es muy castigado es por el cual estás pagando al broker a la casa de corredores de bolsa para que ellos precisamente hagan este trabajo por ti y el dinero crece porque crece puedes comprar los instrumentos dolarizados como ya los habíamos analizado ¿no? este es el home broker este es el broker que ya te había enseñado cuspid también es muy bueno para aperturar una cuenta cuando no conoces todavía nada de esto de las bolsas de valores cuspid es otra buena opción y ya cuando tengas lana cuando de verdad seamos millonarios pues forstra y no está nada mal ¿no? pero aquí ya están los verdaderos charles aquí la gente que tiene mucho mucho dinero ¿no? entonces bueno es un objetivo y es un eso sí es un sueño muy utópico pero ahí ya quiero llegar algún día ¿no? y bueno este es el broker que te decía de la compra de criptomonedas Bipso las Bitcoin Exchange aquí hay un potencial por el envío de remesas el problema es que hay mucha minería hay mucho fraude robo de tarjetas de crédito de baneo de tarjetas monederos electrónicos pagos irreversibles el criptopirateo y bueno vamos a tener que enfrentar en algún momento complicaciones con la SEC ¿no? la Security Exchange Commission que precisamente es esa comisión de la bolsa de valores que se encarga de regular todas estas actuaciones evitar todo esto pero como hay alta volatilidad hay muchas personas que de la noche a la mañana pueden tener mucho dinero ajá y al otro día perderlo todo eso pasó con una moneda india ajá alguien se quiso pasar de listo compró un gran volumen de acciones y de de fracción de la moneda y bueno estaba resurgiendo estaba ya casi acercándose a Ripple a Ripple ajá a Ethereum a Ethereum y bueno la tiraron en menos de 24 horas y todas las personas que se habían excitado pues son personas no inteligentes emocionales que compran nada más por impulso y no por análisis fundamental técnico y de chart entonces perdieron todo el dinero entonces también te sugiero que si quieres poner un negocio de esto de criptopirateo o criptomonedas está chido porque pones a rentar tus servidores pero tienes que considerar el modelo de negocio porque hay muchas formas de aplicarlo y para ello primero tienes que conocer recuerda que que este mundo de inversión de activo digital pues es una tecnología con partes cifradas muy avanzada ajá que tienes que aprender a a a comprender cómo es el algoritmo hash y la firma digital ¿no? hay personas que hoy día ya están estudiando cómo hacer bloques de cadenas o bloque de bloque ¿no? el blockchain si aprendes a hacer esto vas a estar por encima de muchas personas que no lo entendemos yo todavía no lo entiendo entonces aquí es muy importante que te pongas a estudiar qué es el blockchain si aprendes a hacer cadena de bloques al rato podrías quien sabe y cumplir la fantasía de todos los que queremos dentro de criptomonedas quitar el papel físico desaparecer el papel moneda ajá porque es lo que falta hacer la cadena de bloques para que deje de existir el papel moneda si lo logras entonces creaste un nuevo sistema de seguridad financiero y ya entonces todos los países ahora sí se sumarían a la rentabilidad de esto ¿no? ¿por qué crees que en China lo prohibieron? o sea imagínate no se permite hacer operaciones comerciales operaciones de mercantilidad que tengan que ver con con criptomonedas y Venezuela sí porque recuerda que ahí ya valió más ser el papel moneda precisamente por la inflación es de lo que tiene que tener cuidado todo todo país todo el titular del ejecutivo todas las relaciones exteriores todo estado democrático tiene que tener cuidado de que no se deprecie su papel moneda ¿no? bueno entonces volviendo al tema de las inversiones recuerda que si tú quisieras hacer este modelo de negocio las CryptoMind está chido pero pues piensa que tienes que comprar una Motherboard ¿no? y estas Motherboard en promedio básicas así bien chafitas en el mercado oscuro en el lado oscuro están en 1700 pesos y lo más caro va a ser la tarjeta de video que te sale en 26 mil pesos más componentes para que nada más se ponga a trabajar algo similar a esto pero acuérdate que no te vas a poner a minar en una zona local porque recuerda que CFE ya tiene los candados para detectar dónde se da el kilowatt más alto y van a darse cuenta de que pusiste una granja y si te detectan con una granja van a venir unas multas arriba de millones de pesos entonces ten cuidado con la Comisión Federal de Electricistas y más aún ahorita que ya ves que el titular del Ejecutivo ordenó esta comisión que ande de cacería ande de cacería sobre OXO sobre desarrollos comerciales y demás y si te caen te van a multar arriba de 10 12 millones es muy elevada la multa entonces tienes que analizar muchísimo para poner este modelo de negocio si es rentable pero al menos que te robes la luz es como la gente que tiene los carritos de goble eléctricos y encuentran un modelo de negocio y dicen ¿sabes qué? los vamos a hacer mini taxis y te subes al carrito de goble y te llevan del punto A al punto B bien feliz pero ¿qué pasa? que se acaba la pila y lo tienen que poner a cargar y ¿tú crees que esas personas van a tener el dinero suficiente para hacer rentable el modelo de negocio se tienen que robar el medio energético o sea esa es la realidad si no no lo van a hacer rentable pues algo así está esta cosa así que yo te sugiero que si lo vas a hacer hazlo pero allá por pinches bravas donde no te agarren ¿por qué? porque al final de cuentas van a pasar 35 años y en tu modelo de negocio cuando menos te des cuenta ya te cargo ay nanita ¿no? entonces eso es algo de lo que se tiene que analizar antes de montar modelos de negocio ¿no? la rentabilidad que va a tener ¿sí? y más cuando son residuales estáticos farmacias papelerías ¿sí? la competencia fija la competencia desleal ¿sí? muchos factores que se tienen que analizar no es nada más de ay ponte la tiendita de abarrotes ya nos cayó 100 mil pesos y todo lo que tenemos ¿no? porque si la pones al lado de mamá luchona se te va a caer el modelo de negocio tienes que analizar tu focus group ¿sí? haz un focus group para entender cuál es el margen y la probabilidad de que tengas tendencia si está en tu negocio ¿bien? entonces parte de esto pues es la inteligencia financiera que como ítem pues tienes que desarrollar conocimientos contables claro que sí yo he visto muchos modelos de negocio que no tienen punto de venta y entonces están atávicos anotando todo y en algún momento se aburren y dejan de tener el store el stock completo porque dejaron de hacer inventario porque dejaron de ver de dónde provenían las utilidades y ya no saben cuánto obtener de la caja achicada por día y ya no tienen un control de venta y entonces se pierde y el negocio empieza a caer 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 y te lo empiezas a comer ¿no? abre sobre inversiones inverte con inteligencia aprende sobre las inversiones ¿no? encuentra nuevas oportunidades donde otros no los ven y aprende a utilizar el dinero para generar por supuesto más dinero contrata, consulta, organiza con personas más inteligentes que es algo de lo que ya habíamos mencionado recuerda estas palabras clave de Robert Kiyosaki no seas adicto al dinero trabaja para aprender y no por dinero trabaja por el conocimiento o lo que te diría Benjamin Franklin una inversión en conocimiento paga pues mucho mejor el interés ¿no? hay libros que me gustaría que también veas ya los he leído mucho antes 48 leyes el poder nobre green tú te traes estrategias de la guerra te van a dar son libros de poder te van a dar mucho te van a sumar léelos para que pienses entonces como esos positivistas como esos grandes insurgentistas y pues tomes mejores decisiones en el futuro ajá no 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 vivas una vida que no te corresponde ajá no tengas excesos no tengas ese pensamiento mágico volátil de que te lo mereces de que estás viendo que quieres cantar pero no se te da el canto no te aferres aprende a soltar acuérdate lo del oso idiota obténlo pero si no lo puedes obtener aprende aquí a soltarlo y si no lo sabes soltar olvídalo porque si no lo olvidas te va a consumir te va a acabar y si no logras hacer nada de eso entonces dice eres un oso idiota no no queremos osos idiotas queremos personas con la suficiente inteligencia emocional que sean capaces de crear dignidad en su vida calidad de vida independencia independencia y toma de decisiones ajá así jamás se verán obligados a trabajar en algo que ustedes no quieren hacer nunca más ¿no? tendrán ese albedrío de decir estoy aquí porque encuentro el criterio de oportunidad porque estoy mejorando eficientando este proceso ¿no? pónganse a trabajar el dinero va a llegar sol pónganse a nutrir su capacidad no lo cerebran el dinero va a llegar sol y ya después es la mentalidad positiva de la inversión ya no del ahorro nadie debe de seguir ahorrando deben seguir invirtiendo ajá invertir y eso te va a trasladar a tranquilidad a paz y ese es el fin común la paz para que jamás nadie los vuelva a utilizar ajá bueno ya creo que ya sería todo es que hay muchas cosas que les quisiera decir pero bueno no es el momento no es el tiempo modo y lugar les agradezco de verdad infinitamente que me hayan escuchado por dos horas o no sé ni cuánto tiempo fue pero muchas gracias por estar aquí espero que de verdad sea útil que trascendamos que si tienen algún problema o desean conocimiento específico de cómo aperturar una cuenta se pongan en contacto con el doctor Galicia conmigo con mucho gusto yo les voy a decir el ABC la nomé técnica para crear instrumentos financieros que produzcan esa estabilidad ¿vale? entonces sin más les agradezco muchísimo doctor Galicia y al deseo el mando de esta sesión su audio doctor Galicia no se oye doctor Galicia disculpe ¿ahí ya queda? ¿sí? ¿mejor? sí doctor ahí lo escucho le comparto mi estimado maestro dice que habíamos tenido el gusto de escuchar algunas pláticas ponencias o talleres sobre inteligencia financiera pero nunca una que incluyera tanta matemática ¿no? tanta necesidad de formación y preparación lo hacían ver muy sencillo no quiere decir que posiblemente no lo sea con la práctica pero las herramientas que nos muestran me parece que son muy importantes y me haces pensar en como este llamado que hacen algunos universitarios hoy en día ¿no? y por hoy sobre esta necesidad de omitir algunas materias en sus licenciaturas que ya están obsoletas para introducir en este lugar cosas como la inteligencia financiera ¿no? tomando en cuenta que la realidad histórica a la que nos enfrentamos ya no garantiza que terminar una carrera te brinde una calidad de vida idónea ¿no? sobre todo por una cosa que tú mencionaste por ahí y se están escupiendo un mar inmenso de profesionistas de título profesionistas de título porque es distinto del profesionista de capacidades ¿no? que está por ahí dificultando o minando estas posibilidades de crecer pero bueno yo en verdad te agradezco enormemente había algunas de las herramientas que tú mostraste que yo no sabía que existían también me hiciste recordar que por ejemplo en Estados Unidos si no mal si no estoy mal informado me parece que hay analistas financieros que se dedican a acercarse a los profesionistas para ofrecerles planes de inversión ¿no? entonces el trabajo de ellos es este ¿no? enseñarle a los profesionistas a invertir una parte de su dinero con miras al futuro y yo lo veía como un chiste ahí en Estados Unidos pero ahorita que te escucho me parece que de chiste nada ¿no? más bien ha sido la ignorancia ha sido la falta de difusión de las herramientas la falta de conocimiento de estas áreas amigo pues ten por seguro que vamos a revisar varias veces tu material acabas de compartir nos algo que yo creo que es invaluable y que difícilmente alguien de corazón lo lo difunde ¿no? lo hace llegar a las manos de personas que creo que por otros medios no tendrían acceso a este conocimiento amigo yo insisto te agradezco enormemente y pues no tengo mejor manera de agradecerte mi estimado amigo disculpa si si sustituyo tu presentación que la siguiente amigo Gerardo tú has estado al pendiente del proyecto IBER desde que comenzamos y yo me siento contento me siento agradado y orgulloso de que hayas aceptado formar parte de estas filas de un equipo de trabajo que tiene la intención de educar para la prevención ¿no? de bajar el conocimiento del Olimpo de los conocedores a la gente que también tiene derecho a ello y tú obedeces perfectamente bien a esa máxima que algún día dijo Humberto Maturana ¿no? que nuestro trabajo y responsabilidad como profesionistas es devolverle algo al país que nos brindó esta posibilidad de convertirnos en los que somos y bueno amigo Gerardo a través de iniciativa IBERAC para la prevención del delito quiero otorgarte este reconocimiento simbólico a ti maestro Gerardo Castro Albarrán por ahí se me fue una letra ya la corregiremos por tu destacada participación como ponente en el tema inteligencia financiera que hemos celebrado el día catorce de agosto del dos mil veintidós y te invito a que no nos abandones a que sigas compartiendo algo de lo que tú sabes que estoy seguro que tu asesoría va a ser escuchada por alguien y va a traer beneficio a muchas personas amigo Gerardo muchas gracias bien pues muchas gracias que honor y la verdad es que sí para mí siempre será magnificiente estar con ustedes compartiéndolo un poquito mucho lo que sabemos y escucharles sucedes también reunirnos incluso en algún momento y hacer prácticas que es eso la práctica hoy día ya no es teorización títulos eso ya ya está atrás ya está atávico y es un paradigma muy atrasado hoy día ya tenemos que meter más la ideología el pensamiento crítico la práctica el saber hacer las cosas entonces para mí es un honor estar aquí doctor García muchas gracias a tu comunidad y pues bueno nos llevo en el alma gracias a ti mi querido amigo Gerardo pues no me queda más que decir que siendo las 17 horas con 5 minutos del domingo 14 de agosto del 2022 damos por finiquitado este pequeño espacio agradecemos a nuestro invitado ponente conocedor capacitador por todo lo que nos comparte y los invitamos a continuar acompañándonos en las futuras actividades de iniciativa IBERAC un gusto que nos hayan acompañado saludo a todos aquellos que nos estuvieron viendo a través de Facebook y ya estaremos revisando las preguntas que compartieron ahí en la plataforma y les haremos llegar las respuestas a la brevedad posible amigo Gerardo gracias por todo que pasen buena tarde y estamos en contacto descansen y recordemos que hoy como todos los días es un buen día para hacer prevención que pasen una maravillosa tarde gracias Gabriel gracias por estar con nosotros hasta la siguiente gracias